Se suman a la propuesta de Simplemente Corrientes las expertas de belleza de Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal? Estamos acá de Farmacia Peatonal Junín en el Mes Internacional de la Mujer. El 8 de marzo se festeja el Día Internacional de la Mujer. Y nosotros desde acá queremos agasajarle a todas las mujeres, clientes de la línea de Vichy, con una promoción que consiste en la línea TRAE, tratamientos como ser hidratantes, tratamientos que son para transformar la piel, para antiarrugas y reafirmantes, para las pieles grasas, para las pieles adultas, maduras. Y tenemos una promoción que consiste en un neceser, más el tratamiento, más una agüita termal de regalo. Con el precio del tratamiento. Un 15% de descuento tiene la línea. Entonces queremos ofrecerle y queremos invitarle a que todas las mujeres pasen por Peatonal Junín y se regalen un tratamiento completo, aprovechando que tenemos toda la línea prácticamente con un 15% de descuento. No solo todo lo que sea tratamiento, sino también entran la línea de shampoo, la línea de cremas de enjuague, la línea de ampollas para el crecimiento y también tenemos todo lo que sea tratamientos de limpieza, leches de limpieza, tónicos, exfoliantes. Aparte también tenemos una promoción espectacular de lo que sea un 20% de descuento en la compra de desodorantes. Acá en Farmacia Peatonal Junín las esperamos para que vengan, disfruten y se puedan regalar un día espectacular y festejar con nosotros el Día Internacional de la Mujer.